Buenas noches Argentina, el país, a toda la gente de combate les presento el show en vivo De Marico, para vos, la buena web, me dice Si mi voz te llena, va a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper codas, mi gente se mueve El ritmo mira como tiene, hago música que entretiene Me quieren, me quieren, me quieren, me quieren a mi toda, mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Lo baila el 9 combate, lo bailas y vamos a bailar combate Palmas arriba todo el mundo Esto es una fiesta papá, en vivo Donde sea mi gente La mano arriba mi gente, como, donde sea mi gente Para vos que estás del otro lado, estamos en vivo como debe ser Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Y no me importa un carajo porque sé Lo canta todo el mundo en la casa Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los 4 Ya agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los 4 Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Escucha, escucha para vos Para todos los que están del otro lado Para toda la gente del norte del país Se va La magia que tiene tus ojos Y esos ruidos para enamorar Tú me seducen ya tu antojo Y de tu chizo no me puedo escapar Paso que besarte Y de volverte a besar Por más que trato de alejarte Baby yo contigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Para abajo Bebé no digas que no Si estamos solos tú y yo Se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Se te eriza la piel Cuando entramos en calor Para vos Esto dice Yo ¡Como no digas que no digas que no digas! Me llamo en calor Inglés! Y me voy a estar juzgado Y me llamo en calor Cuando el plan, solo con pesado se hace el impulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va perdiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás comido Despacito, voy a desnudarte a besos despacito Vida en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu forma todo un manuscrito Despacito ¡Buenos días, buenas noches! ¡Bienvenido Marito! ¡Hola a todos! ¡Hola Marita! ¡Hola querido! ¡Hola a todos! ¡Estás enorme! ¡Bienvenido! Tiene como el mismo peinado, así, un coteo No, vamos a contar la verdad Con Marito íbamos juntos al colegio Claro Lo que pasa es que había repetido más años yo, ¿entendés? Pero ¿sabés qué era lo bueno? Que me pasaba todo por abajo las pruebas y todas esas cosas Y a Marito no le daba el sol Yo las conseguía en realidad Encima las conseguía No, pero vos eras preceptor en la época ¡No! ¡Te maté! ¿Qué está pasando? ¿Qué más joven que yo? Muy, pero muy bienvenidos a todos Buenas noches Hoy tenemos un combate lleno de sorpresas, de cosas, de novedades También para todos vamos a estar hasta las 12 de la noche Pero, ¡apul! Tenemos mucho, pero mucho material Totalmente Vamos a seguir con más música Sí Pero antes tenemos que contarle una novedad a la gente Claro que sí Está buenísimo porque ustedes decían a través de las redes sociales Sí Combate rojo y combate verde es el hashtag A ver, para que estés bien en claro todo esto Se juega por 30 puntos aquel teté que logre ser teté en realidad ¿No? Combate rojo y combate verde Si son dos, si son los dos, vamos a suponer Perdón, Juan y es a las 23 horas Claro, ahí cierra Se saca captura de pantalla Ahí tiene que estar entre los 10 de la noche Vamos a suponer que son los dos ¿No? Combate rojo y combate verde El que está por arriba Ah ¿No? Sí Se gana 40 puntos ¡Ah, güey! No, no, temendo, temendo Muy, pero muy buenas noches, jefe Muy buenas noches ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Encantado, encantado con la música y con ustedes Que está preciosa Yo creo que tiene que adoptar usted el look de Marito Así, un rubio Me estaría faltando un par de cabellos Sí, sí, tiene como mucho pelo el jefe Como para poder hacer, ¿eh? Para poder hacer varios colores No, ahora, si van juntos al colegio El señor Juan y se sentaba en el sol Y el señor Marito en la sombra ¡Uh! Estás rotulado, dije Estaba del lado de la ventana Me daban a resonar Claro, cuando te da Jefe, le voy a una consulta ¿Cómo va el tantidor global hasta el momento? Está súper parejo Porque van 70 a 70 cada uno de los dos equipos O sea, que esto de las redes sociales que recién contabas Sí Va a equilibrar la balanza para uno de los lados Y además No son todas buenas, Lau No son todas buenas Porque hoy Chau, chau Hoy alguien Hoy alguien abandona combate Y por eso vos Tenés que comenzar a votar a quien quieras que se quede Dale, a votar a Flor Sí, señor Vote espacio 1 Si la querés votar a Flor Vote espacio 2 Si la querés votar a Nahue Vote espacio 3 Si la querés votar a Grivo Todo eso lo vendió son Jefe Dígame Digo una consulta Porque las líneas están abiertas Para elegir a ver a quién salvar La gente decide quién se salva En un ratito ya arrancamos con el eliminado Claro que sí Pero tengo una buena noticia para todos A ver Preparame, preparame una música muy arriba Porque creo estar en condiciones Sí De decir ¿Qué? Que no solamente tenemos desfile del casting Increíble No solo de hoy vamos a estar conociendo a los nuevos Sino que hoy, sábado Comienza la semifinal Sí, señores Semifinal De la 10 Que te comentan Sí, por eso queremos música Queremos estar muy arriba Como en jueves Hubo casting acá Una fila tremenda en el canal La verdad que muchos aspirantes a querer entrar Se vio muchísima gente Se estuvo entrevistando Se estuvieron conociendo los talentos de cada uno Los tenemos en vivo Hoy tenemos una preselección de los chicos del casting Y Juani está con ellos Mira Claro que sí Estamos con los chicos y las chicas que tienen ganas de formar Acá estoy, acá estoy Acá estoy Estoy con Marito charlando Porque le contaba que hoy tengo un día Estoy como sensible No sé No sé ¿Qué le pasó? No sé si es la llegada del sol Del calor Que este tiempo El cambio de clima El capiste Que nube Que nube ¿Qué me recomendás Marito? ¿Estás mal de amores o no? No, no sé No No, no estoy mal No sé ¿Qué pasó? Estoy Estoy Está bueno Estoy bien Creo que estoy bien ¿Querés que te cante unos par de temas románticos? Me encantaría Che jefe Laura Puta se creyó el acting que hicimos recién La verdad que estuvo increíble Marito vamos Vamos Sí, estamos parados Lo tuvimos practicando Contratados Es muy pronto Me encanta Entonces vamos con un enganchado romántico Podríamos decir Vamos con un poquito de romántico Me encanta Bajo la presencia de Jaquita Su hermana que ya está en el piso de combate Marito Sí, una sorpresa, eh, seguro Ay, los románticos País Aún siquiera te tengo y ya tengo miedo de perder tambor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Poco lo que te conozco y ya pongo en todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que ser que ser tu la poesía Porque te vi venir y no dudé de mi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te pasaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural ¡Vamos! Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Amor Como tú Fuego de noche Nieve de día Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás el tiempo No soy quien en verdad parezco mi perdón Lo soy, ¿qué crees? Yo no caí del cielo Y aún no me lo crees, amor Y crees con correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y ahora tú te vas así como vos y nada Acoleteándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me juraba Y tú te vas Estoy tan enamorado de ti Que la noche dura poco más Un grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Yo te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Que así la noche dura poco Aquí va mi confesión Antes de ti no fui un santo El pecado como no Pero esas cosas del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quieras Con serte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía que era tan letal la herida que causó Que ese loco aventurero se moría Y este día comenzó ¿Cómo dice? Con tu amor con un disparo al corazón Vale, escucha esto A ver, a ver Love of my life Love of my life Don't hurt me You broke in my heart And now you leave me Love of my life Can you see? Break it back Break it back Don't take me away Porque no sabes lo que significa para mí El amor de mi vida, el amor de mi vida Oh... Impresionante No, no, pero aparte en inglés, en español, en todo Impresionante Un tema árabe Mentira, no tenés No, mentira Imaginás para toda la religión musulmana que tenés Todo, tenés todo No, me encanta la voz que tenés, Marito ¿Te gusta? Pelaste una voz hermosa Muchísimas gracias Qué lindo ¿Está tu hermana ahí también o no? Vamos a hacer algo ¿Y lo pueden hacer ahora? Para que venga, que venga Si les parece Buenísimo Se vino Yo dije, yo la vi luqueada Dije, esto es para estar adelante de cámara Acá hay algo al lado Che, el gato es un desubicado ¿Está diciendo? O sea, en mi barrio esto Entre gatos Eh, la hermana No es nada Mirá, mirá, mirá ¿Qué quiere decir eso? Mirá, mirá ¿No te parece? Hola, Shakita Mucho Bienvenida, Shakita Combate Hola Hola Bienvenida Bueno, amigos Bueno, contenta de estar acá Acompañando el show de Marito Saludamos a toda la gente del otro lado Así que bueno, nada Feliz de estar en combate una vez más No, pero pará, claro Me encanta que están los hermanos ¿Van a hacer algo juntos? Sí, o sea, serían los Pimpinela de la música De la cumbia De la cumbia Y del reggaetón y del urbano Ah, sí, muy bien Los Pimpinela ¿Vos decís? Bueno, está bien Los Pimpitón Los Pimpitón Los Pimpitón Está muy bien Los Pimpitón, está bueno Me gusta Está anotando, anotando los Pimpitón Podrían anotarlo Eh, bueno chicos, los dejamos o los con ¿Con qué van a seguir? Vamos a hacer con un temita Dos temitas en gachadito Muy lindo Para toda la gente Así bien bailable Así que... Me encanta Entonces vamos con este enganchado Los Pimpitón ¿Te parece, Juan? Los Pimpitón en combate Vamos Para toda la gente del otro lado Esto es... Shakita Marito Dice... ¿Cómo? Desde esa noche te extrañas mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo Y no me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entienden que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? Que no quieres amor Entienden que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti ¡Vamos, Shakita! ¡So! Sufrí lo que debía sufrir Y así no logro creer en ti No me molesto Aunque no sea lo que siento ¿Cómo? Desde esa noche te extrañas mi habitación ¿Cómo dice, Uruguay? ¡Vamos! Creo que puedo caer en una adicción contigo Y no me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti Ciento mil cosas Un, dos, dos ¡Uh! Para todo el país Para toda la gente ¿Qué tú dices? Saludito para la familia Noguera Para los hijos de Beto Para toda mi familia que está del otro lado Para todos ustedes con mucho amor Todos los empresarios del país También confían en nosotros siempre Dice... ¡Ocho años! ¡Ocho años! ¡Ocho años, eh! Y vamos por más ¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio Y en tu tele Siempre estás tú Confiando Confiando Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por mí ¡Malaboz, amor! Dice... Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es una Dios Que duele por dos Solo esperar A la soledad ¡Vamos! Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti ¡Qué lindo! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Los hermanos sean unidos! ¡Qué lindos! ¡Qué impresionante! Porque esta es la primera ¡Bien! Si no los devoran Los Pimpinela Los Pimpinela Los Pimpinela ¿Qué puede ser? Somos los dos Pimpinela Para toda la gente Que nos quiera contratar Vamos a preparar Un Pimpinela en Cuba No, pará, no Los derechos Los Pimpinela en Cuba No, no, no Porque ahora que todo el mundo Acá supremo se va a botella Pará, no La idea fue mía Vamos un porcentaje Hay que hacer un acuerdo ahí Hay un problema con la plata No, para eso sí Claro El 80% es para mí Y el 20% para ustedes ¡Y listo! ¡Ya está! Me parece justo Bueno, sí Pero bueno de Tropical pasa eso ¿Pasa mucho? Pasa bastante Más o menos viene por ese lado Chicos, gracias de verdad Por habernos visitado una vez más Nos encanta su música Y tienen... Son unos talentos Ahora, para la misma persona ¿La misma persona le hace las trenzas a ustedes? Tenemos a Tatiana Que es la que nos peina Dios a total, Tati ahí De Belén La ropa también Sí, sí, la verdad que nos peina a los dos Están divinos Gracias, chicos Un abrazo a todos ustedes Muchas gracias a todos ustedes Por haber venido Muchas gracias Te contamos que hoy teníamos novedades Sí Tiene que ver con una nueva aplicación Que es Combate Argentina Tiene que ver con una aplicación Tiene que ver con una aplicación Tiene que ver con una aplicación De nada La secta Tiene que ver con una aplicación Tiene que ver con una aplicación